es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallilupar el canal de nuestra gente en esa finca que ustedes ven al fondo ubicada en la margen derecha del río guatapurí y la cual es propiedad el diputado popo barro fueron asesinados padre e hijo las víctimas identificadas como jason ortega y alejandro fueron hallados en el patio de la propiedad maniatados y con signos de tortura alejandro administrador de la finca hace como ocho años fue lo que él hizo de pronto ayer que como se metieron usted se encontraba porque yo no vivo yo vivía acá a mí me fueron a avisar esta mañana a las seis de la mañana nos encuentran ustedes los sacan de la vida dentro de la vivienda lo sacaron de la vivienda y están muertos allá si padre y no sé por qué yo no lo porté están tirado boca abajo estaban tirado boca abajo hay información de que ellos fueron encontrados maniatados también sí nada no nos han dicho nada como no como los encontró el papá de mis hijos está con un ailo amarrado por aquí por el pescuezo y mi hijo está con las manos de para atrás amarrada ya hasta ahí se él también laboraba en esta finca de acá de este lado 30 38 jason ortega mendoza alejandro agresor la relación de los contratos con su respectiva modalidad de contratación y forma de selección del contratismo suscrito por el municipio de el cofe y sicar colca esas y fundicó ese primer contrato podemos observar su señoría hoy en horas de la tarde continúa la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento contra el alcalde del cope y francisco mesa quien cuenta con detención domiciliaria tras ser investigado presuntamente por irregularidades en millonarios contratos el acordeonero jorge vergel protagonizó un acto de intolerancia que dejó a un conductor de servicio de transporte público de valledupar ciba con heridas en su rostro y manos yo me dirigía de la ruta la ruta 316 que la que sale del terminal hacia la upc hurtado estos sujetos iba en su carro en la parte de delante protocolizando me el paso no me dejaban adelantar un momento lo descuido lo alcanza a chocar por detrás ellos se bajan del carro empiezan a golpear la buceta yo me bajo también a tomar fotos de evidencia y sin muchas palabras el papá del señor se me encima agredirme luego de eso se viene el hijo de él también me agreden físicamente me golpean aquí me tiran al suelo me dan patadas me dan con una varilla en la mano aquí en el rostro en la cabeza en los brazos vendedor ambulante de frutas y verduras que perdió el vehículo donde se transportaba tras caerle la rama de un árbol pide la colaboración de la administración municipal y ahora mismo no estoy haciendo nada a veces que me voy a ayudar los compañeros para buscar sustento de mi de la casa porque yo no tengo más nada el carro era todo las piernas y los brazos míos yo no estoy haciendo nada absolutamente yo estoy pasando necesidad con mi familia yo soy el que veo por mis padres mi mamá mi mamá mi papá y esos son señores de la tercera edad mi mujer está enferma porque ya sufre de cáncer en el sector del pescaíto margen derecha del río guatapurí de valledupar fue capturado octavio orozco-mendoza presuntamente luego de atacar a machete a un canino afín y a grupo de pm rindió cuenta de los avances en materia de transformación en servicio de energía durante el 2022 en estos días ha sido crítica la situación por lo que se denomina en la costa en todo el país pero particularmente en la costa lo que es la ola de calor que ha prendido las alarmas en todo el sistema pero a la seguridad y la tranquilidad que afiña hace su cometido se compromete con su parte a la cárcel fue enviada mujer arhuaca y cuatro personas más que al parecer eran los encargados de la venta de droga en el municipio de pueblo bello cesar una patrulla la policía fue atacada a disparos al parecer por un grupo al margen de la ley en el municipio de gonzález cesar en el sector de loma gonzález en el acceso hacia la estación de este municipio conocido como los chamizos desde zona boscosa personas desconocidas comienzan a disparar contra la patrulla reaccionando de manera oportuna sin tener ningún tipo de afectación a ningún miembro de la institución ni tampoco evidenciando ningún tipo de hostigamiento sobre la estación de policía debido al incremento de casos de dengue en valledupar y en otros municipios del departamento del cesar dusakawi epsi envía recomendaciones para prevenir esta enfermedad cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y floreos tapar los recipientes que contengan agua usar ropa adecuada como camisas y pantalones largos y lavar y cepillar los tanques y alberos en las últimas horas fue capturado el presunto responsable del homicidio del agricultor rubén quintero en el municipio de río de oro cesar con una inversión de más de 3 mil millones de pesos que se destinó para el primer semestre de este año saico ha logrado beneficiar a 6 mil 756 socios del país con un conjunto de programas que satisfacen sus necesidades personales sociales económicas y culturales desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias en esa finca que ustedes ven al fondo ubicada en la margen derecha del río guatapurí y la cual es propiedad del diputado popo barro fueron asesinados padre e hijo las víctimas identificadas como jason ortega y alejandro fueron hallados en el patio de la propiedad maniatados y con signos de tortura alejandro administrador de la finca hace como ocho años que fue lo que él hizo de pronto ayer que como se metieron test se encontraba porque yo no vivo yo vivía acá a mí me fueron avisar esta mañana a las seis de la mañana como los encuentran ustedes lo sacan de la vida dentro de la vivienda lo sacaron de la vivienda y están muertos allá padre y si padre y no sé porque yo no lo porté están tirado boca abajo estaban tirado boca abajo hay información de que ellos fueron encontrados maniatados también sí nada no nos han dicho nada cómo no cómo los encontró el papá de mis hijos está con un ailo amarrado por aquí por el pescuezo y mi hijo está con las manos de patras amarrada ya hasta ahí se él también laboraba en esa finca de acá de este lado 38 jason ortega mendoza alejandro agresor el departamento de policía cesar se permite informar que aproximadamente a las 6 y 15 el día de hoy dos cuerpos fueron hallados sin vida en la margen derecha del río guatapurí zona rural de valledupar estos casos son objeto de investigación y hoy en día en compañía del departamento y de nuestra alcaldía dan una recompensa de hasta 50 millones de pesos que nos dé información para esclarecer este hecho ocurrido el día de hoy en valledupar ah el acordeonero jorge vergel protagonizó un acto de intolerancia que dejó a un conductor de servicio de transporte público de valledupar ciba con heridas en su rostro y manos yo me dirigía de la ruta ruta 316 que la que sale del terminal hacia la upc hurtado estos sujetos iban en su carro en la parte delante obstaculizándome el paso no me dejaban adelantar en un momento lo descuido los alcanza a chocar por detrás ellos se bajan del carro empiezan a golpear la buceta yo me bajo también a tomar foto evidencia y si me diré muchas palabras el papá del señor se me encima agredirme luego de eso se viene el hijo de él también me agreden físicamente me golpean aquí me tiran al suelo me dan patadas me dan con una varilla en la mano aquí en el rostro en la cabeza en los brazos y afortunadamente los los mototaxistas estuvieron ahí me auxiliaron los quitaron de encima no no como te digo no no contento con eso sacó un palo del carro para seguir agrediendo y afortunadamente la gente no dejó que me siguieran agrediendo esa persona quien iba conduciendo el vehículo era la misma persona que te agrede el acordeonero y él se encontraba bajo los efectos del alcohol si iba iba conduciendo el acordeonero iba bajo los efectos del alcohol tanto él como el padre y la esposa todos dos iban en estado de licoramiento ustedes de pronto ya hay una conciliación que qué pronunciamiento ha tenido de pronto el frente a ti una vez te agreden te auxilian te llevan a un centro médico que ese es su poder no no ellos incluso ya cuando estaba la cosa más calmada que el papá estaba calmado él me gritaba desde lo lejos me gritaba y fue puta te voy a matar te voy a matar y el papá trataba como descontrolarlo como de mendigar el error que habían cometido pero él estaba descontrolado me hice a un lado me quedé quieto esperar que llegara la policía para que le hiciera una prueba del colegio pero ni la policía ni el tránsito hicieron pruebas del colegio el tránsito la excusa del tránsito fue que que no hubo herido dentro de la buceta ni el vehículo que por lo tanto no podían hacerle pruebas de tal y coramiento y así fue todo me hicieron un comparendo por can de envío pública no sé si a ellos se le hicieron que creo que no y así lo dejaron y como si nada yo me estuve aquí para la clínica me valorizaron me hicieron una radiografía en la cara en la mano y cogieron puntos y golpes en la cabeza más que todo de este lado el brazo las costillas y así te incapacitaron te encuentras incapacitado que te ha dicho la empresa no se mirando siempre me acabe si me acompañaron tres bien capacidad la empresa se ha portado muy bien ha estado pendiente estaban llamando cómo estoy cómo va el proceso más que toda la denuncia ahorita estoy aquí en la fiscalía y no me quisieron entender según porque no hay sistema que tengo que hacerlo virtual y y eso virtual le he intentado intentado y eso es complicado y las investigaciones que hemos hecho que ya él había tenido horas antes en la mañana había tenido un conflicto con un tacita también por lo mismo y como todo que cada persona que está en estado de licoramiento no está en sus cinco sentidos este hombre estaría ardido no sé por qué y arrebató la rabia conmigo el señor como maltrató aquí el compañero yo lo maltrato todito y el señor está enfocado tiene la relación de los contratos con su respectiva modalidad de contratación y forma de selección del contratista suscritos por el municipio de el copay sicar colca esas y un disco ese primer contrato podemos observar su señoría hoy en horas de la tarde continúa la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento contra el alcalde del copay francisco mesa quien cuenta con detención domiciliaria tras ser investigado presuntamente por irregularidades en millonarios contratos los elementos materiales aportados por un fiscal adscrito a la seccional cesar permitieron la judicialización de francisco manuel mesa altamar alcalde del copay cesar de belquis leonor jiménez nieves ex secretaria de inclusión social y deporte de la localidad y antonio maría andrade san brano representante legal de la empresa así de carcol pero si podría su señoría observar que dentro de estas atribuciones ella tenía autonomía presupuestal es decir podía contratar tenía recursos era un instituto descentralizado y por ende podía contratar con diferentes sectores o entidades privadas para lo cual certifica la administración señora pues que mi defendida que mi representada durante ese periodo que estuvo en ese instituto de recreación y deporte y además que tenía esa independencia para poder realizar contrataciones nunca nunca se dio un ante o nunca nos registró como tal la alcaldía municipal del copay que ella haya realizado una contratación con estos con estos con estas dos empresas objeto de este de este litigio las acciones desplegadas por la fiscalía se dan tras evidenciarse presuntas irregularidades en la celebración de 14 contratos dispuesto para la prestación de bienes y servicio con un monto que asciende a 4 mil 68 millones de pesos durante la investigación la fiscalía puso en evidencia que los procesados al parecer direccionaron la contratación de los recursos provenientes de la administración municipal y se concertaron de manera especial en la adjudicación a la empresa fundación para el desarrollo social y productivo fundecón y servicios integral del caribe el ente de control pudo evidenciar que el actual alcalde fue propietario dueño y gerente y representante legal de la primera empresa y mención a su turno se confirmó que en el caso de la segunda en sus inicios figuraba como propiedad de un hermano el mandatario la misma que posteriormente pasó a manos de quien fungió como secretaria de inclusión social cultura deporte y recreación es decir la señora jiménez nieves por estos hechos mesa altamar y las dos personas investigada fueron imputadas por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo en 14 ocasiones y en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado ninguno de los procesados aceptó los cargos al final de las audiencias el juez impuso medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en su lugar de residencia en contra del alcalde del copey y de la ex secretaria de deportes mientras que el contratista lo acobijó con una medida no privativa de la libertad la fiscalía apeló la decisión una patrulla la policía fue atacada disparos al parecer por un grupo al margen de la ley en el municipio de gonzález cesar en el sector de loma gonzález en el acceso hacia la estación de este municipio conocido como los chamizos desde zona boscosa personas desconocidas comienzan a disparar contra la patrulla reaccionando de manera oportuna sin tener ningún tipo de afectación a ningún miembro de la institución ni tampoco evidenciando ningún tipo de hostigamiento sobre la estación de policía a nombre de la gobernación del departamento del cesar es grato de informar en el municipio de gonzález más exactamente en el sector del chamizos en una actividad administrativa que se encontraban unos oficiales de la policía nacional vestidos de civil se trasladaban hacia ocaña y son hostigados por un grupo no determinado gracias a la bendición de dios no hay heridos no hay personas muertas ser en la policía de manera valiente reaccionó a este hostigamiento por parte de estos bandidos y fueron que se trasladaron de inmediato por la parte rural esta es la actividad que ha sucedido en el chamizos exactamente en el municipio de gonzález y es placentero informar que no hay personas heridas en el sector de el pescaíto margen derecha del río guatapurí de valledupar fue capturado octavio orozco mendoza presuntamente luego de atacar a machete a un canino el lamentable hecho de intolerancia ocurrió en el sector el pescaíto margen derecha del río guatapurí según explicaron las autoridades el caso de intolerancia se evidenció en medio de los planes de patrullaje registro e identificación de personas por el mencionado sitio llegamos al lugar y evidenciamos que la ciudadanía tenía a un hombre retenido y a quien señalaron de haber lesionado con machete a un perro explicó la policía por lo anterior se le hacen saber los derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la uri donde deberá responder por el delito de maltrato animal y dejado a disposición de la autoridad solicitante cabe señalar que el animal fue valorado por un veterinario logrando salvar su vida vendedor ambulante de frutas y verduras que perdió el vehículo donde se transportaba tras caerle la rama de un árbol pide la colaboración de la administración municipal yo me encontraba en el mercado público y ahí va saliendo yo me bajé como quien dice a tomar un tinto porque yo no iba a hacer ya yo tenía el carro cargado en el momento que yo me bajé iba a cerrar la puerta yo sentí cuando el palo traqueó y yo miré para arriba y vi que la rama venía encima y yo corrí me salvé de la muerte ese día gracias a mi dios y ahora mismo no estoy haciendo nada a veces que me voy a ayudar a los compañeros para buscar el sustento de mí de la casa porque yo no tengo más nada el carro era todo las piernas y los brazos míos yo no estoy haciendo nada absolutamente que es lo que le solicita usted en estos momentos a las autoridades competentes con relación a este caso yo le estoy pidiendo haciendo un llamado al doctor medio castro que me ayude en todo para que me regrese o me dé la plata para comprarme otro vehículo porque yo no tengo más nada que hacer ese es mi trabajo hace más de 20 años le hago el llamado al doctor medio castro que mire el problema que me pasó que yo no estoy haciendo nada ahora mismo yo lo único le estoy solicitando que me dé todos los gastos de que tuve yo de toda la pérdida que he tenido yo ese carrito lo conseguí porque yo era de la asociación de los carros muleros yo así yo hice mi esfuerzo de conseguir ese carrito porque eso lo iban a quitar cuando estaba el mandato de el doctor freddy socarrá y nunca nos dieron nada yo ahí me dieron ese carro y yo lo saqué fiado me salió más de 12 millones de pesos más la mercancía que se me perdió todita el tiempo que tengo sin hacer nada mire cómo estoy yo ahora sin sin hacer nada lo único que le digo que a mí yo las pérdidas las tuve alrededor de 17 millones para ver qué arreglamos con él yo no quiero demanda no quiero nada pero que me ayuden porque ese es mi medio de trabajo bueno un número donde lo puedan localizar el 3 24 3 31 46 56 yo estoy pasando necesidad con mi familia yo soy el que veo por mis padres mi mamá mi mamá mi papá y esos son señores de la tercera edad mi mujer está enferma porque ya sufre de cáncer y yo soy el único que veo por ello yo tengo mi niña en el colegio mire que yo tengo que pagar transporte cada vez de eso y no tengo nada estoy pasando necesidad sinceramente un verso bien sutil y dirigido delicado y sensitivo quisiera componer yo nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo y yo yo me alejo de tu amor valora el trabajo de nuestros autores y compositores psycho si vives o estás en algún barrio de la comuna 3 como lorenzo morales chiriquí villa jairi nando marín o el conjunto leandro díaz y estudias en la upc sabanas toma la ruta 3 13 y llega sin complicación cómodo con aire acondicionado y a un precio sin igual dos mil pesos súbete al bus y vive la experiencia siva tu sed tu sistema gobierno lo hacemos mejor ha marcado un antes y un después para la educación del cesar con el plan de infraestructura educativa 40 nuevos salones se sumarán a las 322 aulas que ya se construyen en todo el departamento pues muy bonito muy fresco muy amplio los salones demasiado perfecto empezó a dar clases y ya veo un nuevo ambiente para que seamos de un mejor desarrollo integral gobierno del cesar por la educación atención contribuyente evita embargos paga tus impuestos antes del 30 de septiembre y aprovecha el 70 por ciento de descuento sobre intereses moratorios en impuesto predial eica y 10 por ciento de descuento en sanciones de ica y delineación urbana ponte al día y contribuye al desarrollo de nuestra ciudad alcaldía de valledupar evita el robo de tu vehículo en gps alarma 6 y jota tenemos lo mejor en seguridad vehicular gps para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 3 13 8 0 3 64 53 3 0 5 2 40 10 14 diagonal 18 de 20 50 los caciques en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9 a número 15 57 en el barrio san joaquín contáctanos al 3 16 6 66 10 17 en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología us y hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle ricardo rojas osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 3 18 4 0 1 0 6 76 ricardo rojas osorio confección y elegancia vuelve don julio a super giro cesar lo sabes deposita las colillas de tus chances no ganadores o de cash y participa por estos tres estupendos combos un televisor y una barra de sonido un portátil impresora y silla de escritorio una tablet y una diadema participa y sea el próximo ganador el mesón de alejo desayunos y almuerzos almuerzos criollos acompañados de arroz con coco arroz blanco o arroz de fideo patacones ensaladas frijoles sopa y agua de panela especialidad chivo en salsa whatsapp tres cero dos tres cuatro dos treinta y seis quince calle diecisiete número siete a guión sesenta y nueve la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almohábanas la paz cesar sabemos lo que te gusta comprar y ganar durante el segundo semestre tu compra se convierte en la excusa perfecta para tener eso que tanto te hace feliz por compras iguales o superiores a 50 mil pesos registra tu factura en nuestros puntos de información participa por bonos premios sorpresas y viajes por colombia entérate de nuestros términos y condiciones en nuestros canales digitales y puntos de información en las últimas horas fue capturado el presunto responsable de del homicidio del agricultor rubén quintero en el municipio de río de oro cesar en el sector conocido como carretera central del municipio de río de oro cesar fue capturado por la policía nacional un hombre presuntamente por el delito de homicidio los hechos por los que es señalado el aprendido ocurrió el pasado fin de semana luego de que el involucrado según las autoridades sostuviera una discusión en la que la víctima identificada como rubén quintero resultó herido de una puñalada en la región precordial izquierda siendo llevado al hospital local donde falleció tras la gravedad de la herida tras el hecho de intolerancia la patrulla acudió al sitio donde capturó en flagrancia al responsable del homicidio que al cierre de esta emisión no había sido judicializado el gobierno del cesar pone en marcha un plan de saneamiento fiscal y financiero con el cual vuelve a caminar el funcionamiento del instituto departamental de rehabilitación y educación especial del cesar y dred aumentando el portafolio público en la prestación del servicio de salud pudimos certificar esos pasivos que estaban alrededor de 5.552 millones de pesos ese es el primer plan lo llevamos al ministerio de hacienda donde en ese ministerio nos aprobaron el plan de saneamiento fiscal y financiero con esa cifra por un valor a 5 años ¿Cuál es la buena noticia? que la gobernación del cesar aporta 3.500 millones de pesos de los cuales el 100% en su totalidad van a ser girados en esta vigencia para que el IDREC salga como quien dice de gran parte de esos importantes pasivos que tiene el segundo punto que era muy importante necesitamos adecuar la infraestructura del instituto y al mismo tiempo brindar las herramientas en dotación para mejorar esa prestación del servicio porque quedan 2.000 millones de pesos que quedan a expensas exclusivamente de que el IDREC mejore la prestación del servicio aumente su oferta por esa misma razón hoy entregamos un cheque por 1.544 millones de pesos para la adecuación de infraestructura, volver óptima en la infraestructura del IDREC y al mismo tiempo nos encontramos en proceso de un proyecto de dotación que va a permitir empezar a prestar el servicio de salud mental y al mismo tiempo ese acompañamiento complementario a las personas que tienen algún problema de adicción con psicoactivos La estrategia puesta en marcha cuenta con una viabilidad del Ministerio de Hacienda, está fijada a 5 años y tendrá una inversión de 5.552 millones de pesos de los cuales 3.500 corresponden a aporte del gobierno del Cesar y lo restante a ventas de servicio del IDREC Estamos muy contentos con esta nueva noticia que por fin se da fin victorioso a este proyecto que venía liderando Nicolás El plan de sanamiento fiscal y financiero estima el cubrimiento de los pasivos y los recursos dispuestos por el gobierno del Cesar corresponden a ingresos de libre destinación y desahorro FONPED Con una inversión de más de 3.000 millones de pesos que se destinó para el primer semestre de este año Saico ha logrado beneficiar a 6.756 socios del país con un conjunto de programas que satisfacen sus necesidades personales, sociales, económicas y culturales La sociedad contempla 11 programas de bienestar social para crear un ambiente de hábitos saludables como motor del proceso personal y colectivo los cuales están registrados bajo los planes de afiliación a EPS, póliza exequial, enfermedades catastróficas, programas de recreación y cultura, capacitaciones y estudios de grabación Autores y compositores, socios de Saico recibieron durante el primer semestre del ocurrido del año un auxilio de 42 millones 100 mil pesos Gracias al programa de auxilio por calamidad diseñados para atender calamidades manifiestas, graves y verificables donde la sociedad está obligada a responder de manera humanitaria ante situaciones que pongan en peligro la vida, integridad y salud de los maestros Nos encontramos con el maestro Nelson de las salas, un creador, un compositor conocido en la ciudad de Barranquilla En la sociedad de autores y compositores de Colombia, Saico ha tenido a bien entregarle un instrumento que le permite ir al maestro de las salas Mejorar su modus vivendi, sus condiciones de vida, su movilidad De manera que, gracias a la gestión del doctor César Ahumada, quien nos acompaña Hacemos entrega a continuación de un carro eléctrico Que estará al servicio Es una donación que Saico le hace Maestro reciba pues esta donación con mucho cariño de su sociedad Le doy gracias primero al señor porque ha tenido esta bendición para poderme transportar Gracias Padre amado porque eres el único que conoce mi situación de imposibilidad de transportarme Y gracias también le doy a Saico y al doctor Rafael Mangarré Y aquí al doctor Por este regalo tan hermoso que me ha dado Para poderme yo mover y hacer mi diligencia De mi trabajo musical Doctor Amado muchas gracias, le agradecemos Los compositores de su disposición Para hacer posible este logro Señor presidente Primero agradecerle a usted por hacer posible este sueño del maestro Nelson de las Alas Hace rato que venía usted incidiendo en buscar este beneficio que tanto había soñado el maestro Esto es para demostrar que la sociedad de autores y compositores de Colombia Saico le sigue cumpliendo a todos los autores y compositores de Colombia Saico solidario La música es cultura y es lo mejor que Dios me ha dado a mí Y gracias al supremo Espíritu Santo, a Cristo Jesús Y a Jehová y a los ejércitos de recibir este hermoso regalo de Saico Aleluya Un aplauso para el maestro entonces Debido al incremento de casos de dengue en Valledupar y en otros municipios del departamento del Cesar Dusakawi EPSI envía recomendaciones para prevenir esta enfermedad En Dusakawi EPSI nos preocupamos por ti y por tu familia Es por eso que queremos contarte que estamos evidenciando un incremento sostenido en los casos reportados de dengue Para prevenir el dengue se deben evitar los depósitos de agua que sirven como criaderos de mosquitos y así disminuir la reproducción de los mismos Por ello debes seguir los siguientes consejos Cambiar frecuentemente Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y floreros Tapar los recipientes que contengan agua Usar ropa adecuada como camisas y pantalones largos Y lavar y cepillar los tanques y albercas Recuerda que en Dusakawi EPSI trabajamos por la salud de los pueblos indígenas Todo un éxito fue el primer evento nacional de fisiculturismo desarrollado durante este fin de semana en el centro de eventos paisaje de sol en Valledupar En toda una fiesta deportiva resultó la realización del primer Open Nacional Cacique Expo de Fisicoculturismo Desarrollado el fin de semana anterior en el centro de eventos paisaje del sol de Valledupar Una muestra del arte muscular combinada con fuerza, potencia y resistencia enmarcó el desarrollo del certamen En el que participaron representantes de Antioquia, Magdalena, Cundinamarca, Bolívar, La Guajira y El Cesar De esta forma Valledupar continúa en la cima como ciudad deportiva de Colombia Por lo que desde el gobierno del medio Castro González e Inder En Valledupar se implementan estrategias de fortalecimiento deportivo Para abrir espacios que permitan seguir dinamizando la economía de manera integral Las competencias se disputaron en las modalidades culturismo, classic psych, men's psych, bikini y wellness En la que deportistas de la categoría novatos hicieron gala de sus aptitudes en una disciplina En la que se conjuga el arte y el desarrollo muscular del atleta Los ganadores Campeón absoluto, culturismo y classic psych, Luis Pinedo de La Guajira Campeón absoluto, men's psych, Cesar Loaiza, Antioquia Campeona absoluta bikini, Rosa Herrera, Cesar Campeona, Wilnes, Drainis Arrieta, del Cesar Adicionalmente, el primer Open Nacional Cacique Expo de Físico-Culturismo Entregó cinco cupos al Nacional de Cartagena que se realizará en Cartagena María Acuña, Cesar, quedó en el tercer lugar en la categoría bikini John Cuesta, La Loma, del Cesar, segundo en la categoría Carlos Borrego, también del Cesar, campeón culturismo y segundo en el absoluto Eduardo de la Hoz, del Cesar, campeón en su categoría y segundo en absoluto Y Ariel Álvarez, de Ciénaga Magdalena A la cárcel fue enviada mujer arhuaca y cuatro personas más que, al parecer, eran los encargados de la venta de droga en el municipio de Pueblo Bello, Cesar La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de una mujer perteneciente a la etnia arhuaca y cuatro personas más, presuntamente, responsables de la distribución de estupefacientes. Se trata de Ana Marcela Arroyo Villafañe, Aníbal Andrés Torres Liñán, Mario Camilo Olivella Hinojosa, David Julio de la Hoz y Keiner Alonso Tafur Quintero, quienes fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI, uniformados de la Policía y del Ejército Nacional, en cumplimiento de varias órdenes materializadas en los barrios La Victoria, María Juana, Giovanni Soto y el reposo de la localidad. En desarrollo de la investigación, se pudo evidenciar que estas personas, al parecer, se dedicaban a la distribución de sustancias alucinógenas en varios entornos escolares y otros sectores del municipio, en ocasiones utilizando a menores de edad bajo amenazas si se negaban a la realización de estas actividades ilícitas. Labores de inteligencia durante cinco meses, así como elementos materiales probatorios y la información suministrada por una fuente no formal, permitieron la identificación de los integrantes de la organización. De igual forma, durante los allanamientos se logró el decomiso de un número significativo de dosis de cocaína, bazuco, marihuana y un silenciador de un arma de fuego, una motocicleta que figuraba como robada. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o funciones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.